Para muchos el Ketchup Heinz va a un lado, para otros Fancy, pero para los verdaderos amantes de Heinz, el Ketchup va en el corazón. Presentamos Heinz Ketchup Fries, una papa frita única para celebrarlas en su día. Llena de sabor, llena de crocancia, pero lo más importante, llena de Ketchup Heinz. Porque si el amor entre Heinz y las papas fritas siempre ha existido, ahora serán inseparables. Feliz Día de las Papas Fritas, con Heinz. ¡Suscríbete al canal!